A continuación y de acuerdo con la metodología prevista para el desarrollo de la jornada, damos paso a la mesa de trabajo institucional titulada La creación de un regulador independiente y único, moderada por el doctor Edgar González López, director del Departamento de Derecho de las Telecomunicaciones de la Universidad Externado de Colombia. A continuación, integran en esta mesa el doctor Juan Manuel Wilches, director ejecutivo de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, el doctor Luis Eduardo Peña, director encargado de la Agencia Nacional del Espectro, la doctora Alexia González, coautora del estudio de la OCDE sobre Políticas y Regulación de Telecomunicaciones en Colombia, el doctor Germán Enrique Baca, delegado para la protección de la competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio, el doctor Fabián Hernández, director de Relaciones Institucionales, Regulación y Fundación Telefónica Movistar Colombia y el doctor Roberto Gurovi, consultor de GIA Consultores. Bueno, muy buenos días. Parece que este es como uno de los temas estrella en este foro y en las recomendaciones de la OCDE. En primer lugar, pues felicitar al profesor Raúl Katz por la excelente conferencia, la verdad, llega uno un poco a la conclusión de que no hay verdades absolutas, creo que es más o menos como el resumen de los tres puntos que toca, que me parece. Y obviamente, pues en el tema de nosotros, pues creo que dejo muchas inquietudes sobre el tema del regulador independiente y quisiera como iniciar retomando tal vez como tres o cuatro temas que él planteó sobre el regulador independiente que empatan perfectamente con lo que estábamos señalando o lo que se ha señalado sobre el regulador independiente. Él mencionaba, uno, un tema que es fundamental, que la independencia se está refiriendo a los poderes políticos y al privado, y cuando se refiere al privado dice eso no existe, nunca es total, o sea, un poco que la independencia, si bien siempre se ha hablado de la captura del regulador por el privado, pues digamos son dos vertientes del tema, independiente frente al poder político e independiente frente al privado. Otro tema que planteó interesante es el tema de la autonomía presupuestal o de la separación presupuestal que atiende a las recomendaciones de la OCDE, ¿sí? También me llamó la atención el tema de que no es, o por lo menos así le entendí, no está exactamente probada la causalidad entre independencia y seguridad jurídica y tal vez el punto que más me llamó la atención, estoy como el Efectos de, no, perdóname, esto es independencia del regulador, el desarrollo del sector, y obviamente es una pregunta que va ahorita para los panelistas, y obviamente la visión es económica, si el desarrollo del sector es el único objetivo de la independencia, que es un poco la pregunta que me surge de la excelente presentación del profesor Raúl Katz, o sea, el punto de vista económico me parece muy interesante, y él plantea el tema de China, ¿sí? Y dejó una discusión encima del tapete que empata perfecta con esta mesa, ¿vale la pena trabajar sobre la independencia o trabajar en otros aspectos? No hay un modelo único y ahí deja un poco la discusión. Para esta mesa pues tenemos dos temas o dos tareas fundamentales, uno, hablar del regulador independiente y dos, hablar del regulador único y convergente, que son parecen las dos tareas que tenemos, tenemos aquí pues obviamente la mejor mesa que pudiéramos tener, y las inquietudes que plantea la recomendación de la OCDE se refieren tanto al órgano regulador como a la autoridad nacional de la competencia. A partir del órgano regulador, y para empezar la mesa, voy a tratar de ser lo más corto posible, prometo, voy a citar algunos de los puntos de la recomendación de la OCDE que tienen que ver con el desarrollo de esta mesa. Dice lo siguiente, sobre el regulador independiente, dice, la principal deficiencia del marco actual es la falta de independencia al regulador. Es página 151 del documento, que en muchos casos actúa como una rama del gobierno responsable de la regulación. Otro tema, otra parte de la página 158. La CRC debe ser reformada y adquirir auténtica independencia con respecto al gobierno. No debe permitirse la participación directa del MINTIC y otros departamentos gubernamentales en la comisión. Página 151. Las buenas prácticas en los países de la OCDE recomiendan separar formulación de políticas y regulación. Por lo tanto, el regulador debe disponer de potestad suficiente para llevar a cabo su función y mantenerse al margen del gobierno. Y el papel de MINTIC debe limitarse a formular políticas y ampliar la adopción y uso de las TIC. Sobre la autoridad financiera, dice, se tiene que mantener la financiación de la CRC y la CRC debe disfrutar de mayor flexibilidad para contratar y gestionar su presupuesto. Sobre TIC, la Autoridad Nacional de la Competencia, dice, el marco carece de una autoridad de la competencia independiente, puesto que el máximo responsable de la SIC puede ser designado y destituido libremente por el presidente de Colombia. La autoridad de la competencia debe ser independiente del gobierno. Entonces, digamos que ahí surgen, obviamente, las inquietudes. La recomendación de la OCDE dice que hay que absorber todas esas funciones que están en muchas entidades, ya aquí se ha venido hablando de eso. Las funciones del espectro debe estar en un órgano regulador. Las funciones de sanciones o ejecución de la decisión. Un órgano regulador con dientes, que llamamos nosotros, salvo el diente de leche, que tienen por el suministro de información. Y, digamos, ese es el esquema de la primera pregunta para los panelistas. Digamos, en este concepto de regulación amplio, en este concepto de regulación que no implica desvertebrarse completamente de la rama ejecutiva, porque eso sería imposible, sino una mayor autonomía técnica y financiera, que es lo que realmente se apunta en derecho comparado. Pues la primera pregunta sería, ¿en el régimen legal nacional de los servicios de telecomunicaciones puede afirmarse que el regulador en Colombia, CRC, y la CIP para el doctor Baca, tiene la suficiente independencia frente al gobierno nacional para cumplir su función? Y yo creo que empezamos, pues obviamente, con el doctor Wilches de la CRC. Muchas gracias, Edgar. Pues este es un tema, como decías, candente o de mucha discusión, sobre todo recientemente porque estamos en el proceso de acceso a la OCDE. Y la OCDE ha hecho algunas recomendaciones en ese sentido, en el documento del review de telecomunicaciones, pues fueron muy fuertes, creo yo, en algunas de las afirmaciones que se hacen en el documento y que están fundamentadas principalmente en la teoría económica. Parte de las discusiones que se tienen en este momento, inclusive dentro de la OCDE, es la necesidad de cumplir con todos esos parámetros que establece la teoría económica. El 17 de abril pasado tuve la oportunidad de estar en la red de reguladores económicos, en la OCDE. Y todo el día la discusión fue qué es independencia, cómo se medía la independencia, cómo se resuelve la independencia. Y realmente de esa discusión la conclusión que se saca es que no existe una fórmula única, no existe una única fórmula mágica que diga así tiene que ser un regulador. Porque digamos que parte de las cosas que se decían ahí, expertos como Frédéric Genny, que es el chairman del comité de competencia OCDE, decía, pues puede que exista una independencia literal, lo que está escrito en la ley, pero la independencia no es lo que está escrito en la ley, es la forma como se implementa efectivamente. Y ahí empiezan a involucrarse otra serie de aspectos como son el proceso de toma de decisión, la transparencia con la que se toman las decisiones, la rendición de cuentas, quién le hace rendición de cuentas al regulador, la independencia presupuestal. Ese tipo de cosas son diferentes variables que de alguna manera dan un indicio de qué tan independiente no puede ser una entidad. Y de alguna manera, digamos que las consideraciones y lo que se ha analizado aquí en Colombia por parte de las ERC específicamente, es que no quiere decir que todo lo que está en la teoría económica lo tenemos que implementar, tendríamos que cambiar todo el marco institucional del Estado colombiano para reflejar esa teoría económica y lo que sí podemos hacer es ajustarnos con base en nuestro marco institucional a ciertas condiciones que deberíamos implementar. En ese sentido, por ejemplo, dentro de la ley del Plan Nacional de Desarrollo y con base en las recomendaciones de OCDE, se incluyó un artículo en el cual se está eliminando el primer parágrafo del artículo 20 de la ley 1341. El que decía, voy a tratar de ser literal, la sesión de comisión será presidida por el ministro y la ERC no podrá sesionar sin la presencia del ministro, que obviamente representaba alguna limitación en la facilidad que podría tener la ERC de tomar decisiones y que, en dado caso, no se ha presentado hasta el momento, por lo que yo conozco. La posibilidad de que un ministro dijera, no cito a sesión de comisión y no se toman decisiones, pues eso podría llegar a acabar con un regulador como la CRC. En ese sentido, y fue inclusive una propuesta del mismo ministro Molano, incluir esa modificación del articulado a la ley 1341, porque precisamente son parámetros que se están tratando de ajustar a lo que es el marco institucional del Estado colombiano y las recomendaciones de OCDE, que son esos dos componentes que se miden de manera integral y se busca una fórmula ajustada a la realidad colombiana y no la realidad de lo que puede ser teoría económica, que de pronto no es totalmente implementable. Y un punto importante que mencionabas es el tema de la independencia, la política y la regulación y cómo se deben separar las dos cosas. Indiscutiblemente, no pueden ser totalmente separadas porque de qué serviría una política si a través de la regulación no se puede facilitar la implementación de medidas para que esa política se lleve a cabo. Entonces, pues tiene que haber una coordinación y esa coordinación se da entre el Ministerio de las TIC, en nuestro caso, que es el que diseña política y la Comisión de Regulación, que tiene sus funciones definidas en la ley. Obviamente, sobre estos aspectos hay mucho que se puede profundizar, pero no quiero tomar más tiempo para que mis compañeros de panel tengan la oportunidad de presentar sus opiniones. Yo vengo de un interrogatorio de parte, escúsenme que les cuente esta idea de personal, donde uno siempre pregunta, ¿es cierto sí o no? ¿Qué tal cosa? Entonces, un poco como para redondar la posición del doctor Guilchis, la pregunta sería, ¿tiene la suficiente independencia? ¿Usted considera que sí tiene la suficiente independencia para el Gobierno Nacional para desarrollar su labor o considera que no? Yo creo que sí, la modificación que se está implementando ahorita en la ley del Plan de Desarrollo nos da, elimina unas restricciones que tenía específicamente la CRC en relación con sus pares, la Comisión de Regulación de Agua, de Energía y Gas y demás. Precisamente alineando un único parámetro o criterio para todas las comisiones de regulación de agencias y yo creería que sí, la CRC tiene independencia y no es porque lo diga la ley, sino porque los procedimientos que ha venido aplicando la CRC a través del tiempo la hacen independiente. Dentro del Comité de Política Regulatoria, en la OCDE, se resaltan los procesos de consulta pública, discusión con la industria y demás que realiza la CRC, que precisamente en abril la CRC misma contrató un estudio con OCDE para que le dijera qué recomendaciones daba en temas de gestión y funcionamiento interno de la entidad y una de las cosas que resalta es la aplicación de esos procedimientos que dan transparencia a todo el proceso, que mencionaba al inicio es uno de los criterios fundamentales que pueden caracterizar la independencia. De acuerdo, digamos que la OCDE lo reconoce, la excelente labor que ha hecho la comisión no puede estar o no estar de acuerdo con muchos de los temas de la comisión, pero tiene que reconocer su experticia técnica en todos estos años y que ha sido el motor de desarrollo en el sector de TIC y de telecomunicaciones. Ya el tema de estructura puede ser un tema distinto. Doctor Baca, bienvenido. El tema de la SIC, ¿realmente usted cree que la SIC tiene la suficiente independencia frente al gobierno nacional para cumplir su función con neutralidad política? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, yo siempre feliz de venir a mi universidad a hablar de temas de competencia. Yo creo que aquí lo primero que hay que decir es un poco, recuerdo al doctor Beto Ben Herrera en alguna clase, por ahí en tercer año, cuarto año en economía, le preguntaron sobre la aplicación de un modelo económico en Colombia y que por qué en Colombia no se hacían estas cosas. Y él les dijo muy abiertamente, porque estamos en Cundinamarca y no en Dinamarca. Entonces, uno tendría que empezar como diciendo un poco lo que plantea el doctor Wilches y es, claro, las políticas puestas en el papel suenan muy interesantes, son muy atractivas, sería ideal tenerlas, sin embargo, para poder aterrizarlas en nuestro país es necesario hacer muchos pasos o varios pasos. Y sin duda, sin duda, tanto la CRC como la Superintendencia de Industria y Comercio tienen cosas por mejorar en materia de independencia. En el PIB de competencia específico para temas de protección de la competencia que vamos a tener que ir en junio a la sesión de posible acceso, pues el principal tema era la independencia del superintendente frente a sus decisiones de competencia y sabemos que hay que mejorarla. Si me preguntan, ¿la estructura del Estado o de la superintendencia permite que esa independencia sea blindada? Yo diría en este momento, frente a la pregunta específica como la que usted hace, yo diría no, no, porque no está blindada para eventuales presiones de posibles gobernantes que no apoyen la libre competencia. Entonces, si es posible nombrar y al mismo tiempo ir a un superintendente cada vez que se quiera, pues seguramente no hay la independencia que uno quisiera. Sin embargo, por otro lado, cuando uno mira la fórmula ideal, pues no hay fórmula mágica como ya lo han dicho acá y hay que ver cuál sería la fórmula ideal para Colombia. Yo creo que estamos cansados de ver ejemplos de posibles independencias entre órganos del Estado, órganos judiciales, donde supuestamente están las mejores medidas y mecanismos de hermetismo a la independencia o a la posible afectación de esos órganos y vemos que todos han fallado. Hemos visto el modelo de comisión, hemos visto ciertas comisiones, que no obviamente no en la CEREC, ciertas comisiones que han fallado. Hemos visto los mismos modelos jurisdiccionales donde hay controles políticos cruzados, donde tampoco ha funcionado. Entonces, lo que tenemos que ver es cuál va a ser el mejor modelo para la autoridad de competencia y eso lo hemos discutido al interior de la OECD. Hemos visto los diferentes esquemas que hay en el mundo. Incluso si uno ve la Federal Trade Commission, que uno dice la autoridad de competencia estadounidense, la más independiente, la que muestra los mejores resultados, los que crearon el derecho a antitrust, pues quien nombra al presidente de la comisión de la Federal Trade Commission es el presidente de Estados Unidos. Entonces, no puede uno decir que porque lo nombre o no nombre, eso es independiente o no. Yo creo que hay que ir más allá. La independencia va, primero, en la forma de designación, el periodo fijo, si estoy de acuerdo que el periodo fijo es un tema fundamental para la superintendencia. Segundo, y esto aplica para cualquier autoridad, no solo regulatoria, sino de competencia, cualquier autoridad administrativa es a quién se designa. El control debe estar sobre quién es el que se va a poner al frente de esa autoridad. Ahí tiene que haber unas medidas estrictas de elección. Tiene que ser alguien ejemplar, tiene que tener una hoja de vida idónea y no puede ser alguien que simplemente esté ahí para eventualmente cubrir puestos políticos, por ejemplo. Entonces, ese yo creo que en vez de la estructura y reestructurar toda la forma de cómo se aplica en Colombia la competencia, creando una comisión o un tribunal de competencia, una fiscalía nacional de competencia, el tema está en quién va a ser el que esté ahí. Y uno diría que el porcentaje de la importancia de este tema es un 40%. O sea, el que está ahí es el que toma las decisiones, el independiente es el que no tiene miedo de tomar decisiones a pesar de que pueda tener presiones. Entonces, ahí es un primer blindaje, otro seguramente va a ser el de fortalecimiento de la entidad. Una autoridad fuerte normalmente tiende a ser independiente. ¿Fuerte en qué? Fuerte en herramientas, en materia de presupuesto, fuerte en materia sancionatoria. Entonces, una autoridad como la que teníamos antes de 2009, que la multa máxima que podían poner eran mil millones de pesos por una cartel anticompetitivo, pues seguramente no va a ser independiente para muchas cosas, pero no va a ser independiente para quienes están ejerciendo las conductas anticompetitivas. Entonces, la autoridad, el segundo gran punto sería una autoridad independiente, una autoridad fortalecida, fortalecida en materia sancionatoria, en materia de presupuesto. Yo diría que eso es un 30%, y el último punto que completa el 30% restante puede ser un poco contradictorio, pero yo creo que es necesario y es ninguna autoridad administrativa sancionatoria como la superintendencia de industria y comercio puede jugar como una rueda suelta en el Estado. Lo que hace una autoridad de competencia tiene que ser parte de unas políticas públicas respaldadas por el mismo gobierno, o si no sería una autoridad en donde eventualmente sale por allá con una multa de no sé cuántos millones por un tema de competencia y dicen, pero pues esa rueda loca que anda por ahí haciendo esas multas, que si no hay un respaldo total del Estado frente a lo que hace una autoridad de competencia, y suena un poco contradictorio porque estamos hablando de independencia, pero es que esa independencia también tiene que ver con que cuando se tomen las decisiones haya un respaldo del Estado frente a esas decisiones y eso es fundamental para que haya éxito por parte de una autoridad, por lo menos de competencia. Doctor Luis Eduardo, bienvenido. Tenemos dos fortalezas aquí. Una, haber sido miembro de la Comisión Nacional de Televisión y conocer, digamos, el vaivén de la Comisión hasta llegar a su desaparición y ahora como director encargado de la Agencia Nacional del Espectro. Dada la recomendación de la OCDE donde dice, todas esas funciones de espectro deben pasar a un regulador único, porque es una función netamente técnica, diría uno, y es esencial, crucial para el desarrollo del sector, ¿cuál es su opinión sobre ese tema de si efectivamente esas funciones del espectro deberían pasar a un órgano regulador convergente, como lo plantea la OCDE, o si debe mantenerse la Agencia Nacional del Espectro adscrita al Ministerio de TIC? Bueno, sí, Edgar, buenos días. Gracias por la invitación a este panel. Retomando un poco el tema anterior de la independencia, a mí me parece que la ley 1341 lo que quiso mostrar fue esa independencia de que un ente netamente técnico empiece a mirar toda la parte del espectro y con eso se saca de una oficina que existía en el Ministerio donde el día al día la maquinaria o todas las funciones que tenía que atender le restaban un poco de importancia a lo que es el espectro. Cuando se crea la ley 1341 se resalta eso, se le saca toda esa oficina a un ente netamente técnico. Ustedes, los que conocen la ANE, ven que allí lo que existen son personas técnicas concentradas en ver el espectro en que se puede utilizar, cómo se puede volver más eficiente. Entonces, esa independencia empezó a lograrse con la ley 1341. ¿Qué hacemos nosotros? Somos un asesor técnico del Ministro, del Ministerio, de la ANTE-B, de la CRC, de todos los entes y de todo el sector de telecomunicaciones. Entonces, nosotros, yo lo que he visto en la ANE es la independencia de poder tomar las decisiones desde el punto de vista técnico. Allá van operadores con sus argumentos, pero siempre lo debatimos desde el punto de vista técnico qué es la mejor solución para el sector de telecomunicaciones. O sea, para mí, la independencia de la ANE existe, así esté adscrita al Ministerio de TIC, sigue siendo independiente por lo que he dicho. Presentamos propuestas técnicas, el Ministro las debate, indudablemente su equipo de trabajo las debate, pero desde que estén bien sólidas, desde el punto de vista técnico, siguen adelante. Eso es lo que hemos hecho allá. A ver, yo comparto lo que dice el profesor Katz. No hay modelo único. Y lo que está, ¿por qué no potencializarlo? Hasta el momento, la ANE ha venido planificando, gestionando y toda la parte del espectro. La OSD lo resalta, lo resalta como puntos positivos lo que ha hecho la ANE. De que pase a un ente como la CRC, pues considero que en este momento ha funcionado eso, es una ley nueva, hemos tenido resultados así, de esta manera, hemos tenido resultados y a pesar de que es una ley nueva, dejemos que sigan dándose los resultados. El mismo documento dice, es una ley nueva, apenas están viendo los resultados. La ANE que ha mostrado resultados totalmente claros. El sector tiene la posibilidad en los procesos de rendición de cuentas, en la transparencia que nosotros hemos mostrado, de poder presentar sus objeciones y tener al respecto lo respectivo. En cuanto a la asignación, en el proyecto de Plan Nacional de Desarrollo, se presentó un artículo donde se le pasaban algunas funciones de asignación a la ANE, asignación especialmente de microondas, de enlaces de microondas, pero en el Congreso fue tumbado en el primer debate. O sea, ya no depende de… teníamos la mayor voluntad para que esas funciones de asignación, no todo, no lo de IMT, no, funciones de asignación de enlaces de microondas, pasaran a la ANE por eficiencia, celeridad, por transparencia, pero vuelvo y digo, en el primer debate del Congreso fue tumbado. A mí me gustaría adicionar ahí… está habiendo sido parte de la ANE tres años y medio aproximadamente, pues conozco muy bien cuál es el funcionamiento de la entidad y pensando en… ahorita estando en la CRC, podría ser una forma de fortalecer la CRC, pero creo… y adiciono sobre lo que dice Luis Eduardo, creo que la profundidad técnica con la cual se discuten los temas en la ANE ha hecho que se… precisamente sea reconocida por ese aspecto en particular y no necesariamente tiene que ser un único órgano el que tome esas decisiones. Podría ser bueno que la CRC tuviera las funciones de aspecto, sin embargo, eso no implica que no se pueda coordinar entre las entidades y tomar decisiones de manera conjunta. En algún momento pensando en esa posible solución, yo lo que me imaginaba una estructura de la CRC integrando las funciones de aspecto eran todos los temas de competencia, desde mercados, usuarios y demás, y redes, como viene funcionando la CRC hasta este momento, y poner un grupo de gente totalmente dedicado a temas de aspecto, que finalmente es exactamente lo mismo que tener dos entidades coordinadas en las cabezas y no necesariamente implica que se tengan que fusionar las entidades. Posiblemente, y ese es uno de los argumentos del ministro Molano, al tener una entidad más grande, la operatividad y el funcionamiento de una entidad mucho más grande la puede hacer lenta. Y eso nos ha caracterizado a las CRC desde el año 94 y a la ANE desde Carranco por ser entidades que reaccionan muy ágilmente a las dinámicas de la industria. Y en ese sentido pensaría que no se necesita que las dos entidades estén funcionadas en una sola, en ese aspecto particular, espectro y regulación. Sumando a lo que dice el doctor Juan Manuel, nosotros entre la ANE y la ANTB, la ANE, el ministerio, y de manera, digamos así, informal con las CRC, tenemos unos niveles de servicio, es decir, unos convenios de cooperación donde las decisiones se toman de manera inmediata, siempre desde el punto de vista técnico, cualquier cosa. Y eso ha fluido entre las tres entidades. Eso ha fluido. O sea, crear un solo ente, que me estoy metiendo de pronto al siguiente tema, crear un solo ente, la vuelve a hacer burocrática, paquidérmica, por algo se sacó del ministerio. O sea, no es volver a probar, llevamos cuatro años con la ANE y volver a probar. No, eso, estamos dando resultados y decir, no, pasemos a la otra entidad, seguro que de pronto se le targa independientemente de lo que se haga. Digamos, hasta ahora lo que he percibido es un poco el tema de que como estamos, estamos bien y que seguramente se podrían mejorar muchas cosas y blindar a la autoridad de muchas maneras, pero también hay que reconocer que la ANE ha cumplido una labor muy importante desde el punto de vista técnico. Un poco la preocupación de la OCDE y preocupación de varias personas, incluido el suscrito, no debería decirlo, es la difusión, la dispersión de esas funciones. La OCDE ha dicho, oiga, una persona, una entidad como el ministerio sancionando funciones de regulación, otra con el tema del espectro, la NDTV con otras funciones, la CRS con otras funciones. Por eso, Roberto, usted que tiene tanta experiencia, digamos aquí hay dos temas fundamentales, regulador independiente y regulador único y convergente. Oiga, si estamos hablando de mercados convergentes, dice la OCDE, oiga, debería haber un regulador convergente. Recogiendo las palabras del profesor Raúl Katz, no hay modelo único y eso lo sabemos. Y obviamente aquí se plantearon varias estadísticas, no había Francia ahí, no había varios países, un poco sobre el tema del espectro, que algunos lo tienen, que no lo tienen. Digamos, en esa discusión que hay específicamente en Colombia, para que haya un órgano regulador, digamos, convergente, donde parte de las funciones de la NDTV se incluyan ahí, dejando a un lado los contenidos o incluyéndolos, y parte de las funciones de mintida ni pasen a ese órgano regulador. ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Yo me quedo, suscribo completamente el planteamiento que hace el informe de la OCDE y me voy a ir a la cosa práctica, que es por donde yo más me he movido. Esto de las ventanillas múltiples tiene varios problemas, pero tal vez el más importante es que, por la naturaleza de las personas, los criterios que se van aplicando son distintos. No existe una visión única en el Estado respecto de cuál deben ser los incentivos para una u otra cosa. Tenemos que recordar lo siguiente, esta es una fiesta de inversiones. O sea, la fiesta de las telecomunicaciones es una fiesta de inversiones, hay que poner plata. Ayer decíamos que se estima que en los próximos años necesitamos 8.500 millones de dólares. Yo me he entrado a decir que eso estamos cortos. Alguien tiene que poner esa plata. En los modelos que uno observa en Latinoamérica, se ha optado por un modelo medio competitivo fundamentalmente, y en ese proceso competitivo la certeza jurídica juega una importancia fundamental. Hay que recordar que el proceso de regulación, de alguna manera, es trasladar riqueza de alguien a alguien. Si yo hago una regulación y hago un enforcement de algún tema, lo que estoy diciéndole al objeto de ese, mire, ¿sabe? Voy a limitar sus ingresos o voy a pedirle que transfiera ingresos a otros. Al final, este es un problema económico. De tal suerte que, en mi opinión, hay que tener muy claro que la conversación con el que puso la plata tiene que ser una conversación transparente y lo más eficiente posible. Ahora, cuando nosotros, por ejemplo, estamos hablando de un operador que tiene que ser una inversión, que utiliza el espectro radioeléctrico, que también tiene problemas de competencia, porque puede percibirse de competencia, que también tiene problemas para conversar con el usuario final. Hay que entender que ese agente económico que está funcionando necesita tener todas estas conversaciones. Y cuando va, y esto lo he visto yo en carne propia, metiéndose a una u otra oficina a conversar con una u otra autoridad, muchas veces escucha cosas que son incluso contradictorias, porque es absolutamente imposible lograr que todos los criterios de todas las autoridades vayan en la misma línea. Con todo, tal vez lo más relevante aquí sea, independientemente de la función, si estamos hablando de la función de competencia o si estamos hablando de la función de espectro, lo más relevante es que aquellos que están pensando el país, los que están formulando las políticas, no metan un ruido activo en el proceso de aplicación de la norma como está. Es decir, lo que yo llamaría regulación y enforcement. Sin perjuicio de que tienen que participar en aquello. Pero cuando hay un proceso que esté en marcha, cuando hay un juicio que hay que hacer en relación con, por ejemplo, tenemos que hacer cargos de interconexión asimétricos o no, eso tiene que ser un objeto de un análisis puramente técnico, entendiendo que va a haber una transferencia de riqueza de un lado hacia otro. Y la formulación de política en su visión de larga, en a dónde queremos ir, respondiendo a la pregunta de a dónde quiere llegar el país, tiene que ser separada de aquello. Ahora, si a esto le agregamos, y esta es la preocupación que yo planteaba ayer, que por acción de la historia o por cualquier acción, el Estado, como es el Estado colombiano, es parte del proceso productivo en cuanto propietario de porcentajes de las empresas, eso introduce un ruido adicional que tiene que ver mucho más con la película que se forma el que va a invertir. Porque el que va a invertir tiene que formarse una imagen mental de hacia dónde quiere llevar su negocio. Y si uno de esos competidores es aquel que lo regula y aquel que formula las políticas, esa imagen mental definitivamente va a estar distorsionada. Para bien o para mal, pero va a estar distorsionada. Entonces, en mi opinión, aquí lo que hay que tratar de hacer es una ventanilla única, lo más única posible, dentro de lo posible. Y segundo, esta tiene que tener una autonomía a nivel de la aplicación de la norma. En la formulación de la norma hay mucha discusión, pero probablemente la política pública va a ir formulando las normas, no en forma reactiva, sino hacia dónde quiero llegar. Así que mi respuesta es lo mínimo posible y lo más separado posible. Gracias. En el… digamos, ya la doctora Alicia tuvimos oportunidad de escucharla un poco en el derecho de réplica del profesor Raúl Katz. Digamos, sobre específicamente la Comisión de Regulación me llama mucho la atención las palabras que se utilizan en el informe que las leí hace un rato, donde dice la principal deficiencia del marco actual es la falta de independencia del regulador. Esta falta de independencia pone en duda la continuidad de hechas políticas. Se hace un poco la referencia a la concentración del mercado, etcétera, etcétera. Se reconoce la labor del órgano regulador, pero parece que el punto crucial, según las recomendaciones de eso, oiga, falta de independencia. Oyendo a nuestros distinguidos panelistas, ¿cuál es la opinión de la doctora Alicia sobre este tema? Sí, muy buenos días. Creo que se han planteado aquí cuestiones muy importantes y opiniones muy valiosas y voy a tratar de profundizar con esta idea del lenguaje de por qué la principal deficiencia ha vinculado a la continuidad de las políticas. Primero que nada, en el grado más alto hay que pensar lo que es una institución. Una institución, por definición, no debe depender de las personas que están a cargo de ellas. Si la coordinación entre los distintos organismos que están involucrados en el sector dependieron por los últimos años del liderazgo de una persona, lo cual es encomiable que tenía buenas intenciones, uno cuando va a tratar de ver hacia adelante, hacia dónde va el país, qué pasaría si tanto poder y tanta labor de coordinación estuviera a manos de alguien no con las mejores intenciones. Entonces, aquí les estoy planteando esto porque una institución no significa que sea una gelatina que tome la forma de la persona que esté a cargo. Una institución es algo que perdura en el tiempo. Entonces, desde ese punto de vista empezaré con lo que se planteó de qué es independencia y cuáles son ciertos elementos, porque es verdad, no hay una fórmula mágica ni una definición única y es algo en lo que se ha estado trabajando en diversos países. Primero, se mencionó la independencia de entes privados, esto tiene que ver en la literatura económica con la captura regulatoria. Y por otro lado, independencia del poder político, de las influencias políticas, y esto tiene que ver un poco con lo que se mencionaba, de tener este distanciamiento entre la política industrial y la regulación, sobre todo si el Estado tiene propiedad estatal en alguna de las empresas que están en el sector. En este caso, en el segundo operador más grande de telecomunicaciones en el país, que es Telefónica. Entonces, vamos a ver, tres elementos que se pueden ver en el informe de lo que, para este concepto de independencia, uno es que la CRC efectivamente sea el que adopte la regulación. Y tenemos aquí, muy encomiable, la ley 1341, le dio a la CRC muchas facultades para hacer la adopción de la regulación en el sector, lo cual es magnífico, y quedamos impresionados con la ley 1341. Lamentablemente, esa ley no le da las facultades de la ejecución, la implementación de regulatoria. Eso sigue estando a cargo del MINTIC. Entonces, uno puede cantar misa, pero al final del día, quien implementa la regulación no es la CRC, es el MINTIC. ¿Y qué es esta implementación? Es quien la vigila y quien la sanciona. Entonces, estamos hablando que el gobierno, el Ministerio del Gobierno, es quien tiene una de las acciones regulatorias más importantes, que es lo que finalmente hace que se consume la regulación. El doctor Wilches, muy acertadamente, dice que la CRC ha mostrado grados de transparencia que son dignos de admiración internacional. Su proceso de consultación pública es un proceso que uno se queda impresionado y lo cual asegura que no se esté dando de esta manera la captura regulatoria. Y hay que reconocer eso. También el proceso de consultación pública hace que no es solamente algo beneficioso, digamos, también hablemos, el otro lado es que se pueden retrasar las decisiones regulatorias. Y el sector de telecomunicaciones cambia cada dos, tres años, cinco años radicalmente. Y el desafío como reguladores está a la par con los cambios tecnológicos. Pero en ese sentido, la CRC, si hablamos de la adopción de regulación, digamos, tiene sus cinco estrellitas, pero lamentablemente no es quien está a cargo de esa ejecución. Es el primer pilar. Y relacionado con esto es que los comisionados de la CRC sean independientes. De cinco, del órgano colegiado, tenemos dos que son parte del gobierno, que es el ministro TIC y el director del Departamento Nacional de Planación. Creo que es un paso, un muy buen paso en dirección correcta lo que han hecho con la nueva ley de desarrollo, que no se requiera de quórum, o sea, que el ministro esté en las juntas de la CRC para que haya quórum y se puedan pasar las decisiones. Eso sí, efectivamente, le aumenta cierto grado de independencia a la CRC. Y vinculado con esto está la autonomía presupuestal que tiene la CRC. Debe de seguir teniéndola, pero yo añadiría, como lo dijimos en el informe, que tuviera un poco más de flexibilidad presupuestal. La CRC es un órgano pequeño y a veces tiene muchas dificultades para ellos mismos de elaborar los estudios de la regulación que va a adoptar. Y por ello, por sus dificultades presupuestarias, tiene que acudir a consultores externos. Entonces, esos son tipos de detalles que se necesitan un poco abordar, pero es una nota al lado de cómo funciona la CRC internamente. Lo que quisiera añadir es que, dado que no existe un concepto único, lo que es la independencia del regulador, sí podemos tratar de decir lo que no es, para no confundir el concepto. Y hay una diferencia en lo que es autonomía técnica, de la cual goza la ANE, de la cual también goza la CRC, y lo que es un regulador realmente independiente. Entonces, en el caso de la recomendación que se hizo, de que las subastas de espectro, por lo menos el diseño de las subastas, esté a cargo de la CRC, es importante porque tiene implicaciones en la dinámica y competencia del sector. Y esas decisiones las está tomando nuevamente el Ministerio. Entonces, ya he hablado de dos acciones regulatorias, lo que es el diseño de las subastas de espectro, que no es la ANE quien nos determina, las cuestiones técnicas sí es el ANE, pero la asignación y cómo se diseñan las subastas del MINTIC. Y, aunado a eso, el hecho de que la sanción y la vigilancia de las medidas regulatorias es también el MINTIC, pues creo que estamos viendo un regulador que le falta cierto tipo de fortaleza, digamos. Lo cual nos lleva a un tema que, digamos, el elefante que está aquí en el auditorio, que es bueno, muy bien, en teoría, lo de un regulador independiente, las instituciones, pero ¿es esto necesario para el desarrollo del sector? Esto se adapta a la realidad que tenemos en Latinoamérica, donde también tenemos otras cuestiones sobre captura, corrupción, o sea, otro tipo de, digamos, restricciones que no son las mismas que en otros países. Y con esto les voy a compartir una opinión muy humilde. Es verdad que la constitución de un país es quiénes constituyen ese país. Yo soy mexicana, tenemos una constitución mexicana que tomó prestado preceptos extranjeros maravillosos y en papel es algo que es digno de alabanza, pero al final del día cómo se ejecutan esas leyes es lo que se llama el rule of law, o sea, qué es la realidad jurídica del país, la realidad económica. Entonces, es verdad que se necesitan tropicalizar estas recomendaciones, pero no hay que menoscabar el hecho que es de sabios el aceptar recomendaciones de países que han pasado por procesos similares. Y cuando digo procesos similares, son procesos de liberación del sector de telecomunicaciones que han tenido este tipo de desafíos también y que han adoptado ciertas prácticas que les han ayudado a aumentar la competencia del sector. Y ese es el espíritu de las recomendaciones. No es el tratar de decir esto es una talla única para todos, sino tratar de informar ese debate para que sean los colombianos que decidan cuál es el mejor modelo a seguir. Digamos un poco, tratando de mirar consensos, es tan importante las personas, como plantea el doctor Baca, la idoneidad que pesa un 40% como la estructura. Al fin y al cabo se requiere una estructura X, pero también se requiere que unas personas la implementen. Ahorita volveremos un poco al tema, entiendo que no es fácil el tema de independencia y más en ejercicio de una función pública, pero creo que el debate resulta interesante. Y creo que el debate fundamentalmente se está planteando, porque independencia puede ser muchas cosas, o también puede ser muchas cosas, pero hay dos temas esenciales que entiendo yo que salieron aquí a la palestra y es, oiga, dos representantes del gobierno están en la comisión, ese sería uno. Y el otro un poco el tema de la autonomía financiera, si yo lo entendí muy bien, ¿de acuerdo? Entonces volveremos a ver eso. Doctor Fabián, bienvenido a la mesa. Me parece oportuno y lógico darle el derecho de réplica. Aquí se habló, o se ha venido hablando, y la OCDE lo dice, garantizar una mayor eficiencia en el sector de telecomunicaciones, y destaca dos puntos débiles del marco regulatorio. Y el segundo, el primero ya lo dije, ejercer influencia política sobre el regulador con dos miembros del gobierno. Y el segundo es el gobierno nacional posee el 30% del segundo mayor operador de telecomunicaciones del país. Lo mencionaba el doctor Roberto y lo mencionaba la doctora Alexia. Digamos que hasta qué punto, cómo puede ser, o qué afecta realmente la eficiencia del sector de telecomunicaciones, cuando el sector público está por un lado regulando y por otro lado parece operador con un 30%. Bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que la pertinencia del tema es toda, sobre todo por las discusiones de orden regulatorio que se vienen dando. Varios aspectos que quisiera resaltar. El primero es, esto no puede ser un juicio de personas. ¿A qué me refiero con esto? Y es que durante toda la existencia, el regulador que ha existido en Colombia, el regulador de comunicaciones, de la CRT y la CRC, siempre ha tenido un carácter técnico. Y eso no ha estado en discusión. Y yo creo que es muy importante partir de esa base. Y no solamente es reconocido por el sector, sino también es reconocido de manera internacional, como lo nombró Alexia. Y yo creo que eso es bastante importante. El otro tema que quiero resaltar es el siguiente. Y como bien lo mencionaba, César Tuvenias dio un interrogatorio de parte, y ahí sí en ejercicio del derecho de réplica quiero que se tenga como confesión. El doctor Wilches dice, nunca ha existido una sesión en la cual él no se haya tomado una decisión porque no estuviera el ministro. O haya querido entorpecer. Eso fue lo que interpreté de sus palabras. Y yo creo que eso también es muy importante. Es decir, no ha existido como tal una situación que sea juzgable respecto del regulador, respecto del ministerio, respecto de la superintendencia, e incluso respecto de nosotros por tener participación del Estado, que se haya dicho que se está entorpeciendo o se tenga una investigación administrativa o de cualquier índole, una decisión de orden regulatorio. Eso no existe para dejar todos los temas solamente en la discusión de orden académico. ¿Qué pasa con la participación? Es una situación que se dio por historia del sector. Hoy podríamos, hoy la frase del informe de la OCDE podría ser distinta. Y es que, pues esto fue un proceso abierto que se lo pudo haber ganado Telmex. No se lo ganó Telmex, o claro, en su momento, América Móvil no se lo ganó. Si se lo hubiera ganado el proceso abierto donde se escogió al socio estratégico, hoy el que tendría influencia sería el actor de mayor concentración en el mercado. Entonces la historia sería distinta, peor, no sé. Y no la quiero juzgar. Yo creo que eso no es para juzgar. Pero entonces sí hay que entender la historia. Eso fue un proceso absolutamente abierto. Es una situación histórica en la cual existía la Empresa Nacional de Telecomunicación e Historia, que todos conocen muy bien, en la cual se dio un proceso de transformación. Que dicho sea paso, es decir, los procesos de transformación vinieron y Edgar los vivió de cara a cómo se le fue quitando, y esto no lo quiero juzgar como bueno o malo, se le fue quitando a Telecom su monopolio sobre el sector de comunicaciones. La apertura de larga distancia, vino la ley 142, se abrieron toda la telefonía fija, luego ya la apertura del sector móvil. Y se vieron dando reformas que tenían que pasar por reformas institucionales. La primera reforma institucional era tratar de que la concentración del mercado estuviera en cabeza de un operador estatal. ¿Por qué? Pues porque en la teoría y por simple presencia en los mercados, el Estado no debería estar en sectores de mucha volatilidad, solamente sectores que estuvieran como estratégicos. Si el Estado no ha hecho una determinación de que es un sector estratégico, simplemente es una participación accionaria. Punto. No es nada más. Esto fue un proceso abierto, como lo mencionaba, en el cual quedó totalmente claro que pudo haber sido otro operador el que está ahí, pero creo que el desarrollo de la historia ha dado la razón de que no ha existido una injerencia juzgable en las decisiones que ha tomado la Comisión. Y creo que es un poco vender el sofá cuando se dice eso. Y es el problema del sector. El sector tiene muchos otros problemas, uno de los cuales es la concentración, no es el objeto de este debate. Pero tiene muchos otros problemas, que son los que tiene que enfrentar. Sin duda alguna hay elementos que redundan en la independencia del sector. Sin duda alguna. Por ejemplo, yo creería que antes podría existir en elementos objetivos algunas situaciones de independencia. El primero ya hacía referencia a él, el carácter técnico de cada uno de los comisionados. El otro, hay un régimen de inhabilidades. No están sujetos a carrera administrativa. El régimen presupuestal dentro de lo que se tiene en el Estado es absolutamente libre frente al resto de las entidades. Y pues para los que no son locales, les contamos que el régimen presupuestal en Colombia es un régimen bastante detallado, reglado a un nivel máximo, que limita muchas veces el accionar del Estado no solamente en el nivel central, territorial, sino también respecto de los órganos que ha creado la Constitución con aras de dar una independencia o generar un organismo técnico. Y el problema es del régimen presupuestal. Porque el problema que tiene el señor Wilches es mire, necesito un consultor que yo creo que la idoneidad es esta y son estos señores, este el perfil. Pero tiene que hacer un proceso. Esa consultoría se la tienen que entregar antes del 31 de diciembre porque el señor tiene que pedir vigencias futuras. Y yo no sé si alguien aquí ha tramitado una vigencia futura. Y el que haya tramitado una vigencia futura que supere el periodo de gobierno. Eso de verdad es una limitación para el regulador, pero también lo es como para cualquier otra entidad estatal. Pero hay que entenderlo. Yo no he visto tampoco en los informes de la CRC que ellos estén trasladando recursos o una política que les obligue a trasladar recursos que vengan del sector de telecomunicaciones a otras entidades. Si hay excedentes, los trasladan. Pero ellos actúan ahí de manera independiente. Sufren el trámite. Entonces yo creo que hay elementos que le han dado esa independencia. La ley del plan creo que redunda en lo que se tiene. Y yo creo y quiero dos puntos para finalizar. Estoy totalmente de acuerdo con lo que menciona Alesia y es el problema que se ha tenido aquí es cuál ha sido la realidad de ejecución de las facultades de la CRC. La CRC no tiene todas las facultades para poder hacer efectiva su regulación. No tiene presentación en un sector que hayamos durado cinco años para tomar una medida en uno de los que eran sus principales problemas. Y así pueden haber otros temas. Por razones A, B, C o D. Pero no pueden pasar en un sector que cambia de manera tan dinámica cinco años para que se adopte una decisión. Es llegar tarde a los momentos del sector. Y adicionalmente, sin duda alguna, y en eso lo comparto con Santiago, que es mi amigo, con Santiago compartimos todos los temas de la agenda, salvo el tema de asimétricos. Y vivimos lo que se vive de tener el regulador, de querer una agenda propositiva, de querer tener una agenda que contribuya al desarrollo del sector. Creemos en el valor que generamos los operadores de telecomunicaciones a esta industria. Nos preocupa el entorno que tenemos respecto a los nuevos entrantes en el sector que no tienen una igualdad de cargas frente al Estado. Y compartimos esa agenda el 100%. Pero obviamente, como lo mencionaba Roberto, yo entiendo que se hagan una película. Pero la película no puede ser solamente la de uno. Tiene que ser la película de todos. La institucional, la de un sector fortalecido, la de un sector que aporta en igualdad de condiciones. Todos estamos aportando en igualdad de condiciones. Esa es la que tiene que ser la película. Como siempre, el tiempo es el peor enemigo de estos paroles. Yo quisiera no concentrar otra vez la discusión, sino darle la palabra a Roberto y si alguno tiene una pregunta para darle la posibilidad al público. Yo veo que hay dos temas como gordos en toda la discusión. Que el gobierno con el DNP y el ministro estén en la comisión de regulación que lo planteaba Alexia. El tema de la autonomía presupuestal. Y digamos, ahí podría haber muchas maneras de garantizar la estabilidad y facultades para ser efectivas. Y el otro, la participación pública que fue la que planteó Gabián. No, quería hacer un alcance y que tiene que ver con lo que le llaman la predictibilidad regulatoria. Idealmente, los operadores que están en el mercado y los que están entrando, tienen que ser capaces de predecir la reacción del regulador en relación a los puntos que tienen que tratar. Y a veces con la formulación de política y en particular, bueno, probablemente no es el caso de Colombia, pero lo he visto en otras partes, cuando la política partidista, por llamar de alguna manera, o la lucha política del día a día a nivel de los partidos políticos, funciona de repente, hay coletazos que golpean el normal desenvolvimiento de las agencias regulatorias. Y en el caso de las telecomunicaciones, como los tiempos se miden en plata y en mucha plata, la predictibilidad, es decir, la capacidad de aquellos que van a hacer las inversiones, que tienen que tomar las decisiones, de saber qué va a ocurrir en relación con aquellos conflictos, o cuáles son los espacios para resolver, es un elemento que tiene que agregarse y que definitivamente abona a la necesidad de separar la cuestión de política pública de la cuestión regulatoria. El último. Muy respetuosamente, yo quiero hacer un comentario frente a lo que comentaba Alexia. Es de pronto pequeño, pero lo de las subastas. Lo de las subastas, el documento menciona que ha sido un caso de éxito lo que se hizo ANE, Ministerio de TIC, ha sido un caso de éxito. Nosotros hemos tenido la visita de todos los países de Centroamérica, de Ecuador, de Paraguay, en fin. Ha sido tanto el caso de éxito que nos han pedido a la ANE que los asesoremos en ese tema de subastas. Cuando yo leí al documento decía que la CRS debería tener el tema de subastas, pero yo veo que ellos no han tenido la experiencia en subastas. Indudablemente el doctor Juan Manuel Huiches, que tiene una gran experiencia cuando estuve en la ANE en tema de subastas, pero uno no sabe la prevalencia del doctor Juan Manuel en la CRS. Pero la historia ha visto que ANE, Ministerio, ha sido caso de éxito en temas de subastas. Es algo muy respetuoso, muy humilde, sin querer sus heridas y sus heridas. Solo para clarificar el documento, sí, efectivamente, la subasta de junio de 2013 fue de gran interés, dejó que entraran dos nuevos entrantes al mercado. Todo eso estaba reconocido, no menoscaba la labor del ANE. Simplemente también, si no es que el ANE se transfiera a la CRC, decíamos que otra opción es que la CRC tuviera cierta manera injerencia en el diseño de la subasta por el lado de que tiene impacto económico. O sea, no solamente los aspectos técnicos, sino cómo impacta la dinámica de competencia del mercado. Solo para hacer esa precisión. Digamos que no hay cuestionamiento de la labor desarrollada, sino un poco de la estructura actual, si garantiza el futuro de independencia que es de un regulador. No sé si alguien del público tenga alguna pregunta, si tenían alguna duda. Bueno, pues primero voy a dar las gracias a Fabián por darme la puerta para comentar el tema. La verdad, nosotros, yo trabajo en Claro, consideramos que la independencia del regulador, no solo desde la estructuración del organismo regulador, sino también desde la conformación del mercado y la participación accional en las empresas es muy importante, porque garantizar esa independencia y adoptar las mejores prácticas, como sugería Alexia, prácticas que han sido desarrolladas con experiencias de muchos otros mercados y muchos otros países, elimina posibles interpretaciones que son nocivas para el mercado. Entonces, cuando uno, como agente externo, analiza la regulación y tiene la certeza de que la regulación proviene de un regulador independiente, limita las posibles interpretaciones y las concentra en decisiones que están buscando específicamente el bienestar del consumidor y el bienestar del mercado. Cuando no existe esa garantía de independencia, abre la puerta que haya una tercera interpretación en la que unas personas pueden entender que la decisión busca es el bienestar de los competidores, no del mercado, no de los usuarios. Como ejemplos de esos hay muchos. Es una interpretación adicional que yo creo que le resta transparencia y le resta seguridad al mercado. ¿Será que esta decisión se tomó para mejorar el bienestar de los usuarios o para mejorar el bienestar de un competidor? Y esos escenarios yo creo que conviene restringirlos y conviene eliminarlos por el bienestar del mercado y por la percepción que los agentes puedan tener del mercado para tomar decisiones de inversión. Ese tema de la participación pública en el operador es un tema que habría que dejarlo planteado encima de la mesa porque hoy ante el tiempo no lo da, porque es parte de la historia del sector en Colombia. No está hablando solamente de telefónica, sino de varios operadores que se han venido, digamos, absorbiendo, pero un poco el tema, como dice Santiago, ¿hasta qué punto eso puede afectar si la medida se está tomando para favorecer o para no favorecer los famosos temas de ayudas públicas o aún a veces entidades estatales, entidades operadoras que nos ponen a hacer inversión social, que no pareciera lógico? Digamos, ese es un tema muy importante. Yo quisiera simplemente, y antes de hacer la palabra, porque creo que estamos colgados del tiempo, un poco hacer el resumen de las conclusiones que, Yuri, el resumen de las conclusiones que se sacaron, como para ubicar, como para dejar algo como encima de la mesa, dice, la CRC debe ser la entidad que debe adoptar la regulación, la implementación está no sólo por la posibilidad de regular, sino la posibilidad de vigilar y controlar actividades que en este momento están en cabeza del MINTIC. Los comisionados de la CRC deben ser independientes, toda vez que cinco comisionados corresponden al gobierno, los análisis de los reguladores deben ser eminentemente técnicos, que se hizo mucho énfasis en el tema técnico, y separados de las políticas del Estado, con la aclaración que hace el doctor Wiltsis, que si bien la formulación de la política debe estar arriba, la implementación de la política debe estar coordinada, obviamente, con el órgano regulador, pero no que formule políticas. Más aún cuando el Estado es propietario de empresas competidoras, los reguladores deben tener autonomía en cuanto a la aplicación de la norma, que yo creo que es un tema bien importante, que fueron planteados los varios de los panelistas. Las instituciones no deben depender de las personas que están a cargo de ellas, sino que deben perdurar en el tiempo, que creo que es un tema de elección. O sea, no es un cuestionamiento de lo que se ha hecho, que se podría hacer en algunos temas, sino que esa es la estructura que conviene, los dos representantes del gobierno, incluidos en la Comisión de Regulación. La independencia de la ANI está en tomar decisiones desde el punto de vista técnico, y es una entidad que ha mostrado resultados. Es necesario establecer mecanismos de coordinación de las entidades para tomar decisiones conjuntas, que yo creo que se ha hecho en Colombia. Uno tiene que reconocer que la SIG, la Comisión de Regulación y la ONI han tenido coordinación. El proceso de regulación, de alguna manera, es trasladar riqueza de alguien a alguien. Es un problema económico, por lo que es transparente y deficiente. Esa no es mi conclusión ni los panelistas, pero me parece interesante. La independencia en la forma de designación, ¿cómo se garantiza la independencia? En la forma de designación, creo que el plan, digamos, de tres a cuatro años es un tema que ayuda, yo no sé si sea suficiente, el periodo de los comisionados. ¿A quién se designa? El doctor Baque ha hablado mucho de la importancia, la idoneidad de quién se designa, que en algunos casos en Colombia se da, desafortunadamente en otros casos no se da por razones, que no son técnicas, sino políticas. Al ser entidades técnicas, este cargo debe ser asumido personas y deben de fortalecimiento de la entidad en materia de presupuesto. Me parece que el tema vital que salió aquí es, oiga, cómo garantizar la autonomía presupuestaria, no solamente que tenga sus gastos, digamos, financiados por los operadores, sino en el desarrollo de función. Materia sancionatoria, el tema sancionatoria, que también no se te la tuvo el tema, que lo tenga el ministerio y pasaría a la CERC, la actividad de la autoridad de competencia de corresponder a la política del Estado. Creo que alguien quería… Bueno, quería decir que el tema ha sido interesante, doctor Guches. Pues definitivamente sí es un tema interesante y que más que todo es un tema de cuál es la posición de cada uno de los actores en el mercado. Obviamente se notan las posiciones de los diferentes actores. Y yo entiendo que la… Digamos que no… Sobre el argumento que decía Fabián, en ningún momento se ha cuestionado ninguna de las decisiones de la CERC, históricamente. Se hubiera podido hacer, no sé, procesos judiciales tratando de tumbar alguna de esas decisiones, justificando esa posible intervención de algún actor privado. Y yo sé que ese es el trabajo de una persona como Santiago, generar esos mensajes y alertas. Pero lo importante es que esos mensajes no sean nocivos. El que sean nocivos es lo que se genera de parte de los agentes. Y si estamos generando mensajes nocivos, pues lo que estamos haciendo es afectar las condiciones de funcionamiento del mercado. Entonces, creo que si somos todos transparentes en ese funcionamiento y la forma en que se toman las decisiones, de alguna manera, y no existen cuestionamientos serios sobre el tema, digamos que podemos ir hacia adelante. Les puedo contar que sobre ese tema de participación del Estado en entidades públicas, que el caso de Telefónica no es el único, el tema se está discutiendo en el Comité de Gobierno Corporativo de OCDE, y ya existe una sugerencia o decisión que Presidencia va a adoptar de manera integral para todos los diferentes sectores. Y pues, digamos que esas son soluciones alineadas con las recomendaciones de OCDE. Un poco, no, solamente un tema que quería recalcar y es que creo que pasamos muy rápido es el tema de vigilancia y control. Yo creo que es muy importante que se fortalezca en cabeza de las ERC. Yo creo que es un tema que no debemos dejar pasar. Es por el beneficio del sector y para que de verdad la regulación se cumpla, cualquiera que sea su orientación se cumpla. Dos, que creo que también es muy importante es en cuanto a la certeza jurídica, para nosotros lo más importante es que lo que define el regulador sea definitivo y haya cada vez menos espacios para los jueces. Y donde eso esté totalmente marcado en el régimen jurídico o de la Comisión, eso va a generar seguridad jurídica, va a generar estabilidad a las inversiones y sobre todo va a eliminar espacio a que se utilicen distintas instancias de las ERC para no cumplir con la regulación. Entonces yo creo que eso es bastante importante. Y el último aspecto que quería resaltar es, entiendo que puede generar suspicacia, pero el hecho que genere suspicacia a la invitación y que se la ha hecho a Santiago personalmente es, hay más elementos que eliminan la suspicacia que los que la crean. Simplemente hay un objetivo que es que existe la participación, pero hay más elementos que la eliminan como es el carácter técnico, los estudios hechos por la Comisión, que la representación de las acciones del Estado no esté en cabeza del Ministerio de Comunicaciones sino en el Ministerio de Hacienda. Esos son elementos que redundan en la transparencia del sector y es la invitación que personalmente le he hecho a Santiago. Creo que podemos construir más sobre los problemas que tiene el sector que sobre un elemento objetivo histórico que no redunda en beneficio de ningún actor porque sufrimos la agenda regulatoria de manera común. Bueno, yo leyendo aquí el título de la mesa que habla de la creación de un regulador independiente y único y siendo este, digamos, un ámbito académico y de análisis creo que hizo falta, digamos, un punto para poner sobre la mesa y es, aquí hablan justamente de la ANE, de la CRC, de si se deben juntar, no se deben juntar y demás. Cuando miramos un poco el futuro del sector de telecomunicación, lo que está pasando actualmente, donde vemos justamente una convergencia de productos y de servicios y eso lo vemos en todos los mercados, uno debería plantearse también sobre la mesa es la convergencia justamente de este tipo de entes reguladores en uno único y aquí hace falta sumarle justamente la ANTB. Creo que ese fue un factor fundamental que hubiera sido una pieza clave para sumarle a esta discusión que fuera de la mano con lo que estamos hablando justamente de que las políticas públicas deben ir de la mano con el desarrollo justamente del sector y ahí digamos esa parte creo que faltó, era más una observación. Muchas gracias. Yo creo que damos por culminado la esta. Nosotros invitamos a la ANTB a todas las mesas, entre ellas esta, no pudieron por razones diferentes, pero van a estar en las otras mesas, pero tiene usted toda la razón. Muchas gracias a todos.